¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de esta semana. Uno de la nueva temporada 7. Y es que el desafío nos dice Reúne piedra de las consecuencias. Entonces, vamos a enseñarle cuál es esa nueva ubicación. Así que, vamos con el intro. Las consecuencias va a ser esta nueva zona, justamente aquí. Es la zona donde se encontraba el punto cero, ahora es el centro del mapa, nada más vamos a tener que venir aquí. Y ahora sí hay demasiada zona donde picar piedra. Entonces, busquemos una zona sencilla, que es aquí. Y ahora sí, a conseguir bastante. Estas son las piedras que sí se pueden conseguir. Ahí está. Listo, desafío completado. Las piedras gigantes no lo cuentan, solo cuentan las piedras chiquitas. Ahí está. Son todas estas piedras de aquí. Ahí está. El desafío completado. Les digo, la ubicación es aquí. El metro centro, nueva zona. Aquí es donde tienen que conseguir 100 de piedra. Con eso tendrán su desafío completado. Espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con los amigos. Yo no les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.